Esta es la Truck Drive 120 T-Narrow, una plataforma elevadora sobre orugas de Nifty Lift que es compacta y manejable. Combina las ventajas del desplazamiento mediante orugas con los estabilizadores hidráulicos. Se puede colocar, instalar y manejar desde la cesta, incluso en pendiente. Por tanto, se ahorra tiempo y se consigue una mayor eficacia. Las reducidas dimensiones de la TD120 T-N y que su peso total sea bajo, hacen que resulte ideal para trabajar en una gran variedad de espacios. Pero la característica que la hace única son las orugas retráctiles que permiten que pase por una puerta simple. Cuando está recogida, se puede desplazar utilizando una consola de control extraíble para que el operador disfrute de una mayor comodidad y de un campo visual más amplio. Resulta particularmente eficaz en exteriores con pendiente o en suelo blando, pero también está disponible con orugas de uretano sin caucho para poder trabajar en interior, lo que maximiza su versatilidad. Las orugas ofrecen un agarre y una graduabilidad excelentes, que, combinados con la posibilidad de girar sobre sí misma, hacen que llevarla de un sitio a otro sea fácil incluso en pendientes pronunciadas. En la cesta de la TD120 T-N caben dos personas con sus correspondientes herramientas. Los controles completamente proporcionales ofrecen un manejo suave y controlado, a la vez que la pluma superior telescópica permite posicionarla de forma precisa en cualquier sitio del impresionante radio de trabajo que ofrece. La alimentación de serie de la TD120 T-N es diésel. Saca partido de un motor eficiente a la par que potente para ofrecer potencia cuando hace falta, pero además se puede seleccionar la alimentación eléctrica para utilizar la pluma sin humos ni ruidos. La TD120 T-N lleva estabilizadores hidráulicos de serie que ahorran tiempo y energía a la hora de instalarla. Cada estabilizador se puede controlar sin esfuerzo para nivelar la máquina fácilmente, incluso en superficies inclinadas o irregulares, manejándolo desde la consola de control extraíble. Los interbloqueos por microinterruptores que llevan todos los estabilizadores garantizan que la máquina esté instalada correctamente y no permiten que los controles de la pluma se activen hasta que todos los estabilizadores estén bien asegurados. Manejar la TD120 T-N es fácil. Una vez que el interruptor de la cesta está en posición de encendido, las palancas completamente proporcionales y fáciles de usar controlan todos los movimientos de la pluma. Simplemente subiendo o bajando las palancas a la vez que se aprieta el botón verde o el pedal, el operador puede mover cada pluma por separado o varias a la vez para posicionar la cesta de forma fácil y precisa. Además de los de la cesta, también hay controles en la base. De esta forma, el operador cuenta con una medida de seguridad extra y, además, puede elevar las plumas desde el suelo por seguridad o para realizar tareas de mantenimiento cuando no se está usando la máquina. El usuario solo tiene que poner la llave de la base en posición de encendido y activar las palancas igual que en los controles de la cesta. Hay un botón de parada de emergencia rojo cerca de cada botón verde de encendido. Esto permite detener la máquina rápido en caso de emergencia, tanto desde la base como desde la cesta. Todas las Nifty Leaf llevan válvulas de bloqueo en todos los cilindros hidráulicos para garantizar que, en el improbable caso de rotura de una manguera, la máquina permanezca en posición hasta que el operador active los controles. Los frenos de seguridad garantizan que la base de la máquina no se mueva, a no ser que esté en funcionamiento, y el sensor de inclinación avisa al operador y evita que se utilice la pluma si detecta una pendiente que supere los límites de seguridad. La TD-120TN también tiene una bomba manual en la base que, combinada con los controles de funcionamiento, permite bajar la máquina hasta el suelo de forma segura incluso sin alimentación. Los estabilizadores hidráulicos también se pueden manejar así, por tanto, la máquina se puede almacenar sin alimentación alguna si hace falta. Gracias a los pasadores y casquillos que no necesitan mantenimiento a las mangueras hidráulicas de larga duración, ya que tiene solo unos pocos puntos de lubricación de fácil acceso, mantener la TD-120TN es rápido y sencillo. Así que esta es la TD-120TN, su impresionante radio de trabajo, su excelente tracción en cuestas pronunciadas y su capacidad para pasar por puertas simples consiguen que sea eficaz en casi cualquier entorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!